Buenas noches a todos, hoy te traigo un poderoso hechizo para hacer justicia y castigar a tus enemigos y devolverles así todo el daño que te han causado, así que acompáñenme. Bien, para este poderoso hechizo de destrucción necesitaremos los siguientes ingredientes y materiales. Te hará falta un limón así, puede ser más grande, puede ser amarillo o verde, también te hará falta un poco de hilo o puede ser de seda o de tela, un lapicero y un papel y un cuchillo con punta pero sin dientes, así como te muestro aquí. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro limón, lo vamos a cortar en cuatro partes, desde arriba, sin llegar al extremo de abajo. Vas cortando así. Te recomiendo hacer este hechizo de destrucción en cualquier día de la semana, entre las 6 de la tarde, o sea las 18 horas y las 21 horas de la noche. Ese es el horario más correcto y ideal para hacerlo, ¿está bien? Vas a abrir el limón así en cuatro partes, como te muestro aquí en esta foto, ¿está bien? Así tiene que quedar el limón, sin cortar el extremo de abajo. Limpiamos, secamos un poco aquí. Aprovecha este momento para dejarte acá abajo un número de teléfono para trabajos de pago. Me escribes al WhatsApp y yo te estaré respondiendo qué tipo de trabajo te hace falta y a qué valores, ¿está bien? Total discreción y efectividad. Continuemos con este video. Ya cortamos el limón, lo que vas a hacer ahora, vas a tomar un papel, un papel así, lo vas a cortar así en cuatro pero con tu mano. Lo vas a cortar así bien. Vas pensando en esa persona que te ha causado ese daño, ¿está bien? Vas pensando en el daño que te ha causado, el dolor que te ha estafado, todo lo que te ha hecho, que te ha perjudicado, que te ha hecho pasar vergüenza, que te ha traicionado y vas a escribir su nombre y apellido completo. Lo haces así con seguridad, sin arrepentimiento, para que el efecto sea el esperado, ¿está bien? Nombre y apellido completo. Vas a tomar ahora este papel y lo vas a colocar dentro del limón así como te muestro aquí. Lo vas a colocar así junto al medio, para que sea rodeado y bañado por todos sus jugos y sellado así finalmente, ¿está bien? Ahora vas a tomar un poco de hilo, hilo que te dije que puede ser de seda negra, puede ser de tela también y vamos a sacar una buena cantidad. Después cortamos un poco acá y vamos a envolverlo por completo. Te recomiendo comenzar con un nudo. Vamos a hacer un nudo para que quede bien afirmado, para que nuestro enemigo no se nos escape. ¿Ve? Recuerda que es muy importante esto de hacerlo sin arrepentimiento, sin dudas, con toda la seguridad. Ajustamos bien así para que nos quede bien agallado y seguimos dando vuelta alrededor. Vamos envolviendo con este hilo. Todo así como te voy mostrando aquí, ¿está bien? Rodéalo por completo. Y cuando se te acabe el hilo, finalmente le das una vuelta y lo atas aquí debajo. Lo atas así para que tu enemigo no pueda escapar, que reciba la justicia, que reciba el castigo por todas las fechorías, los daños que te hizo a ti o a los tuyos. De esta forma, mira cómo se sostiene acá. Finalmente vas a hacer la siguiente oración para que comience y consagrar el efecto de este hechizo de destrucción contra tus enemigos. Diremos, Esta noche invoco a los siete espíritus perturbados para que traigan la venganza y la destrucción sobre mis enemigos. Pido hoy que reciban en carne propia el mal que me han causado. Pido hoy la destrucción de... Se hará justicia. Yo lo decreto. Que así sea siete veces. Y así será. Por último, lo que vas a hacer ahora, vas a tomar el limón, así como ya está consagrado. Lo vas a guardar en una bolsa. ¿Está bien? Lo guardas en una bolsa de plástico. Te lo vas a llevar lejos de casa. Lo vas a colocar en algún lugar feo, lubre, donde hay cosas rotas, tiradas, está bien abandonado. Lo guardas allí para que nadie lo chompa, no lo desaten. Y vas a ver cómo el limón se va a ir pudriendo, se va a ir secando. Y a medida que pasa eso, va a traer desgracias y calamidades en tus enemigos. Bien, espero que este hechizo de destrucción te haya gustado. Te invito a suscribirte en este botoncito de acá. Te dejo también oraciones y otros rituales de este lado. Como siempre digo, soy el señor Caveira. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!